Bueno, muchas personas se han estado preguntando ¿Qué será el nuevo modo manager? ¿Qué tendrá? ¿Cuáles son los requisitos? Pues muchachos, ya se lo voy a presentar Pero antes que nada lo dejo con los comentarios pineados Mi primer partido en FIFA Mobile Vamos a seguir subiendo contenido de FIFA Mobile Así que suscribirse y darle apoyo a este canal chicos Todas las tardes estamos haciendo directo en Twitch También en la descripción en el Discord de nosotros Vamos a empezar a trabajar con lo que son plantillas Y algunas cosas interesantes Bueno gente, sí, bueno, llegó este nuevo modo manager Es muy parecido a los juegos Los cuales usted simplemente elige su estrategia Y lo pone a jugar, ¿vale? Pico modo manager de anteriores FIFA Hablo de consola En donde nosotros fichábamos jugadores, etc. Y colocábamos a jugar el partido automático Y lo veíamos ahí pues prácticamente fichitas, ¿no? Peleándose e intentando hacer el gol Y bueno, eso más o menos Se lo voy a explicar muy bien en el video Como usted puede ver en pantalla Lo vamos a poder tener a partir del nivel 14 Va a ser una batalla de tácticas Y todos versus todos O sea, es tipo modo cara a cara En cual usted va a arranquear Obviamente Si nosotros pasamos Vamos a tener la misma situación, ¿no? De amateur a legendario Y a champion, ¿no? FIFA a champion El amateur a legendario Usted puede ganar points Por cada partido Usted puede ser promovido Obviamente precisamente por eso, ¿no? Como podemos ver en pantalla La misma gráfica que tenemos nosotros En los dos modos de juego en FIFA Mobile, ¿no? Lo mismo dice FIFA Champions Va a depender mucho, ¿no? De nuestra habilidad Nuestra estrategia Es lo que yo obviamente entiendo bastante Por otro lugar Los factores importantes Esto lo saqué de un tweet Muy interesante Les pasaré después Le dejaré el link, ¿no? Para que usted vaya y lo vea De los factores, ¿no? Para la victoria Team OBR 30% Player Stats Otro 30% Bestatix Un 30% Y otras, ¿no? Matchmaking Etcétera, etcétera Esto, chicos Va a ser muy importante Y muy buen condicionante Porque puede que usted No tenga unas cartas muy tochas Pero si usted Tiene buenas tácticas Puede que La lie Puede que la lie Puede que la lie Los tips número 2 Bueno Las mejores tácticas, ¿no? Gente que tenga mejores tácticas Pues va a tener un mejor win rate Y pues Usted va a subir Obviamente De acuerdo a ese Win rate que tenga, ¿no? Por otro lado Las best tactic factors Son Las tácticas Que usted va a poder generar ¿No? No se olvide que Usted puede generar tácticas Puede tener su formación Los sustitutos Etcétera, etcétera Eso es importantísimo Eso es importantísimo En todo modo manager Chicos Que ha tenido en FIFA De consola Pues nosotros Podemos elegir nuestra táctica Y poco a poco Modificar, ¿no? Dependiendo de la circunstancia Del partido Si el partido Por ejemplo Usted lo va perdiendo 1-0 Y quedan No sé Cinco minutos Usted todos adelante Bueno Ya le voy a pasar A mostrar En la siguiente imagen Como podemos ver Aquí en pantalla Chicos Vamos nosotros A poder Customizar Nuestras tácticas Vamos a poder elegir De qué manera Queremos Más ofensivamente Más balanceado Defensivamente Con bastante pressing Esto está muy interesante También que no solo Lo añadan Para manager ¿No? Porque en mi opinión Se necesita Como en el FIFA ¿No? Que uno pueda Jugando Meter No sé A los jugadores Darles como un rol ¿No? Quédate atrás Presiona tal Algo ¿No? Para evitar De que los jugadores Puedan patear Mucho más fácil ¿No? Esto se me ocurre a mí Pero bueno En sí está muy interesante Por la otra parte Si no es agresivo Así es más balanceado Si es más flexible A la hora de atacar Podemos ver En esta pantalla Que podremos Nosotros también Mirar el partido ¿No? Estar ahí mirando el partido Seleccionando No sé Las tácticas Ya sea defensiva Verticalmente Tiki-taka Ofensivamente Obviamente Todo esto es Información Chicos Un tweet Que me pareció Demasiado Interesante La persona dice Que pues obviamente No sabe Si es lo mismo Que muchos De estos juegos Los cuales Uno simplemente Selecciona Varias tácticas Y a medida En que va pasando El tiempo Pues vamos a ir Modificándolas Según la necesidad O según Nuestra estrategia ¿No? Así que de verdad Que me parece Muy muy interesante Por acá Nos están mostrando Aparece el modo Entrenador Se desbloquea En el nivel 14 Ojo con eso Chicos Porque está Muy 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 Interesante Les dejaré El link Del tweet Para que usted vaya Y lo chequee Y lo chequee Parece muy Fiable Esta información Está todo Muy claro Cómo podemos Subir Cómo podemos Bajar Las recompensas Al parecer Pues van a ser Un poco Interesantes ¿No? Como lo tenemos En nuestros Dos modos De juego De FIFA Mobile Bueno Tenemos un equipo De Baby Icons Vamos a mirarlo Pues sí gente Este es el equipo Usted me va a decir Estoy loco Bueno Sí Estoy loco Chicos ¿Por qué? Porque estoy loco Por los Baby Icons De verdad Que todas Estas stats Son demasiado Buenas Creo que esto Es un equipo Totalmente Físico Un equipo El cual Me va a servir Desde un principio Hasta un final Considero que es Un muy buen equipo Y Vamos a probarlo ¿No? En un partidito Bueno chicos El partido ¿No? Vamos a darle El partidito 760 contra 723 Necesitamos ganar Necesitamos ganar Sí o sí Necesitamos ganar Ese partidito Vamos a probar Nuestra plantilla Ruth Gullit Cantona Petit Vieira Físico Un equipo Muy físico No sé si cambiar La formación ¿Vale? No sé si cambiar La formación Pero bueno Vamos al mambo Vamos al mambo Chicos Necesitamos ganar Sí o sí Este partido Necesitamos ganar Sí o sí Este partido Quiero comprarme Ronaldo Nazario Y a Ronaldinho No los venden O no le ha salido A nadie todavía Hoy vi a dos Ronaldo Nazario Vendiéndose Quería vender Todo para comprarlo Pero no pude Pero no pude Chicos Y ahí no es Balak Yo sé que Balak No es ahí Y varios me van a decir No pero este tipo ¿Qué hace con Balak? Y bueno Me toca ahí chicos Sócrates Muy bien Sócrates Qué lindo chicos Este es puro equipo De leyendas Eso es lo que no me gusta Eso es lo que no me gusta De Ay arquero Arquero Eso es lo que no me gusta ¿De quién? De Cantona Eso es lo que no me Eso es lo que no me gusta De Cantona Uy Que se nos complica Chicos No puede ser Brother Uf Casi loco Casi Eso es lo que no me gusta De Cantona Brother Que no Marca las de goles Rápidamente ¿Si? Es muy estático Creo que lo voy a cambiar Como centro delantero Me deja mucho Ay tenía que dar el pase ahí Por favor Vamos Marquillo Bien ahí Sócrates Bien ahí Sócrates El Pupi Sanite Lo tengo a pierna cambiada Y al chico Vi a ira también Uy Qué salvada Me pegué ahí Una carta 86-87 Vamos Ruth Qué buena Dásele Ruth Gullit Qué buena Ruth Gullit Mira Sócrates Ay No era ahí El enganche Había que esperarlo un poquín Se acaba el primer tiempo Muy bien Alexander Arnold Chicos Y se viene Balak Bueno 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 Primer tiempo Muy temerarios los dos Muy temerarios los dos Tiene más copas Tiene más copas Mejor equipo Chicos Mejor equipo Puede tenerlo ¿No? Puede tenerlo Nosotros todavía no hemos chetado Nuestros iconos Babies Yo en mi opinión En un futuro Van a pedir para los iconos Tochos Iconos baby No lo sé No lo sé Me huele Tipo FIFA Tipo FIFA Root Gullit Estoy tirando mucho centro Brother Se me ha olvidado El El no tirar tanto Este Alexander Arnold No lo hace mal Chicos Lo que pasa es que Le queda difícil ahí Mira Le queda difícil ahí Un poquitín Atrasado ahí El tipo está muy arriba El tipo está muy arriba El tipo está muy arriba Vamos Root Gullit Esta carta es muy buena Chicos Se van a dar cuenta Que cuando salga el Root Gullit Tocho Ustedes van a querer tenerlo Es que es un monstruo Es un monstruo Chicos Epa Epa La falta Hace cambio Chicos Minuto 70 Los partidos que estoy jugando Últimamente son así Muy Qué hice Pero qué hices Qué hices Pero qué hice Hijo Dásela Root Gullit Balak Qué linda Alexander Arnold Alexander Arnold Gullit Me la he comido chicos Me la he comido No lo puedo creer No lo puedo creer Y por ningún lado Aparece mi Mi cantona Cantona Rick Ahí tiene que estar Ronaldo Nazario Chicos A ver si me hago Con Ronaldo Nazario Esta semana Quiero mostrar Una plantilla Ronaldo Nazario Y ya jugué Contra un Ronaldo Nazario Y me la hizo Me la lió Parda Qué buena Brother Qué buena Root Gullit Se viene la contra Root Gullit Chicos Se viene la contra Root Gullit Sí, 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 sí Dásela, dásela, dásela Sócrates, Sócrates Por favor, por favor Dásela Root Gullit Root Gullit Yes Sí señores Golazo chicos Qué golazo De Root Gullit Minuto 90 Partidazo Acabamos de hacernos Un partidazo Borde interno Desde el área Es gol fijo Partidazo chicos 1-0 Por la mínima Un tipo que tiene Más copas que yo Un equipo muy físico Chicos Si se cheta Este equipo Cuidado Si se cheta Este equipo Cuidadito 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 Si se cheta Este equipo Partidísimo Ganamos Y bueno Será esperar A los siguientes Nuevos eventos Que va a traer FIFA Mobile De verdad que sí chicos Pues espero Que le haya gustado Mucho este video 732 200 copas Quiero mejorar El equipo Tengo vendiendo Un par de jugadores Y bueno Vamos a esperar A ver No se olvide De dejarme En los comentarios ¿No? Qué opina usted De mi equipo Si usted tiene mejor O no mejor Lo que sea chicos Que me ayude también A entrar en una liga ¿No? No conozco mucha gente Que juega al FIFA Mobile Y como estoy empezando Apenas A hacer el contenido Pues me gustaría Que usted me apoyara No siendo más Nos vemos en el próximo video